en esta clase vamos a aprender cómo lanzar nuestra aplicación de flutter en un dispositivo android físico no importa si están en windows no importa si están en osx hay que habilitar el usb debugging en el dispositivo android para eso váyanse a las settings van al final recuerden que esta pantalla puede depender de la versión de android o del sistema operativo o del fabricante también hay que buscar about this phone luego busquen software information y donde está el bill number ustedes van a tocar varias veces por lo menos unas siete veces hasta que les pida el patrón y aquí ustedes lo colocan perfecto noten que ahora dice que el developer mode ha sido habilitado perfecto regresen a la pantalla anterior regresa a la pantalla anterior bajen un poquito más y al final deberíamos tener las developer options abrimos acá asegúrense de que las developer options siempre estén activadas bajen un poco y ocupamos buscar la opción que diga usb debugging esa que se encuentra ahí la voy a activar voy a seleccionar ok y listo puedo regresar al home ahora conecten su dispositivo a la computadora y si ya la tenían conectado entonces desconecten y vuelven a conectar este caso lo que estoy haciendo yo en este momento aquí me va a preguntar si le deseo dar acceso al teléfono a la computadora voy a darle al lado y eso es básicamente todo lo que yo necesito en el teléfono por los momentos vamos a irnos a la computadora abramos visual studio code ábranse la carpeta flores de los proyectos que hemos creado pueden usar cualquiera de los dos van a dejarlo caer dentro de visual studio code ya puedo cerrar esta pantalla no la voy a utilizar más ahora lancen la paleta de comandos ustedes ya deberían de saber cómo recuerden el short cut y aquí busquen select device presionen enter si ustedes estuvieran corriendo el simulador de ios el emulador de android aquí aparecerían todos los demás pero el único dispositivo que yo tengo conectado ahorita es este de acá lo voy a seleccionar y ahora presionó f5 para echar a andar la aplicación aquí hay que esperar que este proceso termine y tendríamos el hot reload el hot restart todo listo corriendo en nuestro dispositivo físico esperemos que esto lo lance y regreso con ustedes en breve perfecto ustedes van a poder observar que mi aplicación ya está corriendo en el dispositivo ahora una cosa que ustedes tienen que tener presente es que en el dispositivo cuando ustedes hacen alguna acción van a tener muchos más mensajes de consola por ejemplo cuando yo pongo el dedo encima de la pantalla y lo quito ustedes van a tener más información acá entonces si yo toco el botón de más noten que en la consola me está apareciendo las acciones pero me está cambiando la información ya en el dispositivo físico puedo hacer un cambio por ejemplo en vez de que diga hola mundo voy a cambiar este texto por tabs y pongo signos de migración grabó los cambios esto hace el hot reload e inmediatamente ya tengo el cambio en el dispositivo físico esto la verdad es sorprendente porque ayuda mucho a la creación y edición de la aplicación en caliente muy útil bueno eso era básicamente todo lo que quería cubrir en esta clase y los veo en el siguiente vídeo donde vamos a hacer esto pero en os x y en un iphone recuerden que para esa parte si ustedes no cuentan con una computadora mac ustedes no van a poder probarlo en el iphone directamente el código si va a ser el mismo pero ustedes no van a poder desarrollarlo directamente en el iphone esa es una pequeña observación ok entonces los veo en el siguiente vídeo